Chicos, hoy os voy a proponer un reto y es nada más y nada menos que dar me gusta y suscribiros a este canal con la oreja. Dejadme en los comentarios si lo conseguís y mientras, ¡vamos con el vídeo! Bueno chicos, pues sí, lo que estáis viendo en el título es totalmente real. Y hoy os voy a enseñar a hackear Grand Theft Auto V modo historia desde tu PS4. Vale, no vais a tener que hacer ningún truco extraño ni hackear tu Play 4, por supuesto, porque si no me borrarían el vídeo. Y pues eso, que no vais a tener que hacer ningún proceso extraño, simplemente desde el mismo juego. Aquí estoy con Franklin en el modo historia y lo que voy a hacer es, pues, explicaros de cómo van estos trucos. ¿Y en qué consisten los trucos? Pues mirad, por aquí ya lo he estado probando yo y son muy fáciles de hacer. Lo primero que tenéis que saber es que se hacen desde el móvil, para acceder a marcar por teléfono, que lo que tendremos que hacer es meter un número de teléfono y llamar a ese número de teléfono. Lo que tenemos que hacer es irnos, sacar el móvil con la flecha hacia arriba, vamos a irnos a contactos y vamos a darle a cuadrado para que nos salga este teclado numérico. Y bueno, ¿qué posibilidades nos trae este truco? Pues, por el momento, hay este montonazo de trucos, ¿vale? Que lo que podemos hacer es tirar balas ardientes, tener gravedad lunar, habilidad especial recargada, para que nos la recarguen al 100%. Nos pueden dar un paracaídas, podemos subir al cielo para caer en picado o como queramos, ¿vale? Nos teletransporta hasta el cielo y ya está. Podemos aparecer un Comet, podemos aparecer una PCJ600, que es una moto, un Rapid GT, una limusina, un Bufart, que es un helicóptero de los mejores que hay. Podemos también apuntar en cámara lenta, después tener cámara lenta en todo, cambiar el clima, o sea, de lluvia a tormenta y de tormenta a sol y todo eso. Y también aparecer una Sánchez. ¿Qué vamos a hacer lo primero que os voy a enseñar? Pues os voy a enseñar dos cositas para que os queden claras y vamos a aparecer, por ejemplo, pues, no sé, vamos a aparecer un Bufart, ¿vale? Vamos a aparecer el helicóptero Bufart. En el caso de los vehículos, esto es muy, muy importante, porque si queréis aparecer un vehículo, no lo podéis hacer en medio de la carretera transitada, sino que lo tenéis que hacer en un sitio donde sea amplio y que el juego lo reconozca como carretera. Por eso yo me he venido a este aparcamiento y me voy a subir aquí arriba y así tiene el helicóptero todo este trozo para aparecer. Otra cosa que si el helicóptero os vais a un helipuerto, pues os aparecerá más que seguro. Con los coches igual, los coches en la carretera, si le dais a llamar justo en el momento que está pasando un coche y coincide con el momento, con el sitio de aparición, con las coordenadas exactas por las que está pasando un coche, pues nos os va a generar y os pondrá un mensaje que dirá, este sitio es imposible ejecutar el truco, ¿vale? Y vamos con eso, nos vamos flecha hacia arriba, contactos, cuadrado, y vamos a teclear para poner, para que se nos spawnee un buzzard, que sería 1, 9, 9, 9, Todos los trucos empiezan por 1, 9, 9, y después le sigue 2, 8, 9, 9, 6, 3, 3. Todos los números de teléfono a los que hay que llamar para aparecer cualquier cosa o cualquier trucos de los que os he dicho antes, los tendréis abajo en la descripción. Y como veis, se nos aparece directamente un helicóptero buzzard. Os prometo que no hay trucos, ni hay cortes, ni hay nada. Como veis, así es lo que hay. Y estoy en PS4, y si no os lo creéis, pues le acabo de dar al triángulo. Vale, y desde aquí nos vamos a ir a enseñaros el segundo truco, para que veáis que funciona. Que para mí es de los más espectaculares, porque os dan poderes, ¿ok? Como si tuvierais poderes, así que voy a ir a una calle que esté bastante transitada de peatones. Ya veis que funciona perfecto el helicóptero. Ahora no quiero que me pille la policía, pero bueno. Una calle donde hayan peatones. Por aquí... Bueno, hago un corte, la busco y volvemos. Vale, chicos, pues el siguiente truco que os voy a enseñar, van a ser como tener balas incendiarias. Y esto es mediante este código que tengo ahora mismo, el número de teléfono. Que en este caso es un poco más largo, pero no pasa nada. Así que voy a llamar y se me va a activar, ¿vale? Como veis, pone abajo, truco activado, balas ardientes. Y vamos a ver si encuentro a alguna persona para probarlas. Mirad, este sujeto me parece muy bien. Ya está, subo de nivel de resistencia, perfecto. Vale, así que ahora puedes sacar cualquier arma, apuntar y disparar. Y las personas a las que les disparas se van a quemar completamente. ¿Ok? Y si pasas por encima, tú también te quemas. Oh, espera. No funciona si ya están muertos. Es un truco. Vamos a atacar al tío de la tienda. Vale. Ojo, que acabo de prender la camioneta. Corre, 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 corre. Madre mía, chicos. Pues ya veis. Esto es lo que hay. Hay un montón de trucos que tendréis abajo en la descripción. Lo podéis mirar y jugar a vuestro juego. Que no se implica perder trofeos. Si no se implica nada extraño. Simplemente unos trucos que podéis usar. ¿Vale? Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Y pues GTA hackeado. Hasta la próxima. Adiós.